Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un reciente episodio del programa Sin Filtros, se vivió una intensa confrontación entre la historiadora y patriota chilena Magdalena Mervilá y la activista política Valeria Cárcamo, en el contexto de las recientes declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre la conmemoración del 18 de octubre. Boric, en un intento de reescribir la narrativa de ese día, defendió que no se trató de un estallido delictual, sino de una manifestación del descontento y de las reales necesidades de la gente. Este comentario generó una fuerte división en el panel, especialmente cuando Valeria Cárcamo salió en defensa de Boric, argumentando que quienes critican el 18 de octubre no comprenden el verdadero sufrimiento que llevó a la gente a las calles. Cárcamo insistió en que el estallido fue una expresión legítima del hartazgo popular frente a los abusos del sistema, un discurso que intentaba justificar la violencia y el caos vividos en esa fecha. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Vemos que decían, ay, que el estallido delictual y todo, ahí está formalizándose, es cierto, en el caso. Oye, por ejemplo, ¿te llamaría la atención que ahora la gente saliera con toda la cantidad de plata que se han estado robando? ¿Una manifestación? ¿Te extrañaría? ¿Te molestaría? Ojo, 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 ¿te molestó cuando las feministas fueron afuera de la sede de la UDI cuando Macaya defendió a su padre, que es pedrasta, ¿te molestó? ¿Qué fue el estallido social? Por favor. Antisocial. A ver, a ver, pero por favor, alguien, alguien que, pero es que de verdad me preocupa demasiado que no les entre en la cabeza. Por una educación gratuita de calidad, por mejores pensiones para las personas mayores, había un descontento hace años. Otra vez que tratáramos de elevar el debate y Valeria insiste en usar ese sarcasmo porque en realidad nos junta mucho argumento. No, no, yo sé que, a ver, me estás interrumpiendo. Dile mentira. Por eso, ella acusa de mentira y ha mentido una cantidad enorme, mentirosa, patológica, patológica. Habló, habló pero tipo así, podcasting, metiéndole, metiéndole, metiéndole onditas y su podcast, su video podcast, acá no quiere venir, le copió un poquito de la uci a Pineda. Se refirió sobre el estallido social, que se cumplen cinco años, uy, cómo pasa el tiempo. Cinco años se cumplen del estallido social. Ya habló sobre eso y se refirió como marginal, cositas, cosita. Bueno, ¿a qué me refiero? Al candidato, cierto, presidencial, diría yo, del Frente Amplio. Todavía que todavía no lo dicen, es la carta más fuerte hasta el momento. Gonzalo Vinter. ¿De acuerdo, pero no le llevaron la cueca también al estallido? No, no, eso... O sea, nosotros sí, a ver, yo estuve el 25 de octubre, por supuesto que estuve ahí, marchando. No, si el 25 de octubre... Con dos millones de personas al mundo. No es lo mismo. O sea, el 25 de octubre fue una marcha... Que hoy día lo que se hace es convertir en lo peor del estallido, que es una cuestión terrible, lo que vivieron aquí en el esquema a los locales, toda la cuestión. Es terrible. Pero respecto del estallido y su magnitud, resulta marginal. A ver, déjame, quiero, 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 miren en la que estoy. Quiero tratar de ayudarlo, de salvarlo. Sí, quiero tratar de salvarlo a algún lado. En la magnitud, ¿cierto? En esto. Es marginal. ¿Cuántos, cuántos bolígrafos? ¿Mil? ¿Cuánta gente perdió su trabajo? Perdió su emprendimiento, quedó endeudado. Gente, fíjate que gente, que vive en toda esa zona y que se gastó su plata en comprarse una casa, un departamento en ese lugar, su inversión, se fue a pique. La pluralidad de todo ese lugar, pero para él es marginal, son cositas. A ver, lo sé. Es que obvio que es marginal y obvio que son cositas, ah, que sin importancia, porque el resultado de esto fue que ellos llegaran al poder. Entonces, fue un acto, en realidad lo de este señor Winter fue un acto de honestidad. Y quiero hacer un punto, Gonzalo, no me digáis por fiar que sigo pegada con Hermosilla, pero tiene relación con esto. Que el panel del frente se contradice tanto cuando empieza a hablar que le faltan dientes al Senado, que démosle más facultades de fiscalización a servicio de impuesto interno, que el TC no funciona, que en él lo hace todo mal, que podemos estar de acuerdo. Pero fíjense, fíjense la mente, la mente anti-empresarial, que también demuestra mucho el señor Winter, y la mente estatista. Y este ejemplo, este caso de Hermosilla y también de Winter, porque gracias a estos costos marginales ellos llegaron al poder, pero el ejemplo de Hermosilla es un ejemplo de que en el Estado no funciona nada. O sea, esta red de corrupción que hablaba la diputada, este tráfico de influencia, quienes están todos metidos, son del Estado. El daño es inmenso al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, porque ellos están metidos hasta acá, con el agua servía. Entonces, que queramos que la conclusión sea, bueno, es que tenemos que darle más facultades de fiscalización al servicio de impuesto interno. La Valeria dijo, no, es que para esto sirve el secreto bancario. El secreto bancario se levantó en este caso, se levantó. Eso no implica que vamos a violar las garantías fundamentales de los ciudadanos para darle más poder al Estado. A ver, ¿quién es que está corrompido? ¿Sabes qué pasa? No, a ver, sí. Déjame hablarle, por favor. ¿Qué pasa? Los mismos que decían, ay, que el estallido delictual y todo, ahí está formalizándose, es cierto, en el caso. Son los mismos que quisieran. Oye, por ejemplo, te llamaría la atención que ahora la gente saliera con toda la cantidad de plata que se han estado robando. ¿Una manifestación? ¿Tu extrayería? ¿Te molestó? ¿Te molestó? ¿Te molestó? ¿Te molestó? ¿Te molestó? ¿Te molestó? ¿Te molestó cuando las feministas fueron a... afuera de la sede de la UDI cuando Macaya defendió a su padre, que es pederasta? ¿Te molestó? ¿Qué fue el estallido social? Por favor. Antisocial. Pero a ver, a ver, por favor. Antisocial. Alguien, alguien que... No me acuerdo de eso. Pero es que de verdad me preocupa demasiado que no les entre en la cabeza. De verdad, ustedes están metidos en un círculo que no... Conversan con más personas. ¿Ustedes entienden por qué fue el estallido social? Sí, porque ustedes armaron un golpestado. Ustedes entienden por las pensiones, ¿cierto? No, porque se contaron el dispuesto igualitarista. Acá le voy a hablar a mi cámara. Le voy a hablar a mi cámara porque no saco nada intentando convencer y tampoco me interesa convencerlos porque ya tienen la mente cerrada en esa materia. El estallido social, que yo marché en el estallido social, no solo porque él se refiere al 25. En el 25 y en el 18, cuando fue el estallido social. Se luchaba, ¿cierto? Por una educación, por una educación gratuita de calidad, por mejores pensiones para las personas mayores. Había un descontento hace años. Y acá dicen, es que el sistema está mal, el sistema está mal. ¡El sistema está mal! Y eso es lo que decía la gente. Valeria, ¿cómo no ha ido? ¿Cómo no ha ido con eso? Porque ahora ustedes son gobiernos. Mira, ojo, ojo. No, ojo. Porque, ¿cómo? Dice, ahora son gobiernos. Oye, ¿no recuerdan que pasamos procesos constituyentes para intentar cambiar todo independiente del primero y del segundo? ¿Y cómo no ha ido? Y el primero incluso reforzaba, el primer proceso reforzaba la fiscalización. Y ustedes se secaron en la calle diciendo, por ser mal. Se secaron en la calle, se secaron en todos lados. Amoteame en fascistán para que termine Valeria y me paso para acá. No, no, me gusta decirle fascistán. Pero se secaron mintiéndole a la gente, diciendo esto, ojo, ojo. Esperen, diciendo esto se va a convertir en chilenzuela. ¿Y quién estaba en el otro día en la marcha diciendo bravo en la frontera? Carla Rubila, el panchito rojo que me faltó acá para que defendiera el Chadwick, ¿cierto? Y el deporte que ahora es candidato a Santiago. Entonces, por favor, por favor, vengan o intensen un poquito a entender lo que fue el estallido social. Hablen con más gente, ¿cierto? Desde fuera. Mervi Kaisel. Mervi Kaisel. Mervi Kaisel. Mervi Kaisel. Mervi Kaisel. Mervi Kaisel. Primero, yo también le voy a la cámara porque no la quiero convencer, pero ustedes en su casa saben. No, sí, yo sé, porque es dura de convencer, porque no está con mucha sinapsis. A ver, momento, es mi time, es mi time. A ver, primero, les pido disculpas porque el nivel de más educación yo ya la había puesto en su lugar la otra vez, de que tratáramos de elevar el debate. Y Valeria insiste en usar ese sarcasmo porque en realidad nos junta mucho argumento. No, no, yo sé que, a ver, me estás interrumpiendo. Dile mentira. Por eso. Ella acusa de mentira y ha mentido una cantidad enorme. Ustedes en su casa. No, 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 no le voy a contestar a ella. Ustedes, ustedes en el chat, pongan para abajo. ¿Quién considera que Valeria miente hoy, miente ayer y miente en cada programa? Ella argumenta y, es más, pone la cloaca, saca cosas para sacar réditos políticos. Ustedes saben que el 18 de octubre se auto quemaron la cantidad de estaciones. A ver, momento, eso implica una planificación que, otra vez, dos más dos son cuatro, un dedo de frente. El segundo proceso, usted en su casa se convenció, no fue espontáneo, Linda, no fue espontáneo, fue precisamente. La mentira. Me vas a dejar de interrumpir. Que termine la merdi. Pero te interpelé inmediatamente porque dijiste que yo soy mentirosa. Mentirosa. Patológica. Patológica. Valeria, que termine Mervi. No está haciendo sinapsis porque le acabo de decir. Ella plantea que esto era la consecuencia. A ver, momento. Fueron creando un relato y le convencieron a usted que si le daban una constitución, usted iba a medir un metro ochenta e iba a poder comer sin engordar. De acuerdo. Usted te arreglaba todos los problemas, Linda. A ver, espérese, no solo no asesinase, sino que tampoco es capaz de entender una talla irónica. O sea, perdón, obviamente que si usted come va a engordar, pero el punto está, es que una, no, pero lo hago con fineza, la diferencia está ahí, póngalo usted. Por supuesto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, si lo que sería no se burta, Linda, lo que sería no se burta. De a Juan Pablo y Yohane. Magdalena Mervilá, una figura conocida por su firme defensa de los valores patrióticos, no tardó en responder con contundencia. En su intervención, Mervilá desmanteló los argumentos de Cárcamo, acusándola directamente de mentir y manipular los hechos. Mervilá señaló que, si bien se habló de abusos en 2019, hoy en día los chilenos enfrentan condiciones mucho más duras bajo el gobierno de Boric, y sin embargo, no hay manifestaciones masivas como las de entonces. Esto, argumentó Mervilá, evidencia que el estallido del 18 de octubre no fue una reacción genuina del pueblo, sino una estrategia política orquestada para desestabilizar un gobierno de derecha. Mervilá subrayó que el silencio actual frente a los abusos del gobierno de Boric demuestra la hipocresía de quienes apoyaron el estallido, ya que ahora que la izquierda está en el poder, los mismos problemas son ignorados o minimizados. La historiadora no solo expuso las inconsistencias en el discurso de Cárcamo, sino que también la acusó de ser parte de una maquinaria política que utiliza la indignación social para fines partidistas, dejando a Cárcamo sin argumentos y visiblemente afectada. La discusión terminó dejando a Valeria Cárcamo completamente humillada y en ridículo, mientras que Magdalena Mervilá reafirmó su postura de que el 18 de octubre fue un movimiento instrumentalizado por la izquierda para dañar a la derecha, sin importar la calidad del gobierno. Mervilá concluyó que los comunistas son una amenaza para la estabilidad y el bienestar de Chile, argumentando que su influencia debe ser eliminada para que el país pueda prosperar. Esta confrontación no solo resaltó la profunda división ideológica en el país, sino que también expuso las tensiones dentro del panel de sin filtros, donde la verdad y la manipulación chocan en cada episodio. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.